Si has escuchado que muchas personas utilizan Mercado Pago y te has preguntado qué es y si podrías usarla a tu favor para manejar tu dinero, en este video te vamos a decir con cuál de sus funciones puedes ahorrar dinero, ganar rendimientos y realizar pagos con mayor practicidad. Así que quédate con nosotros a ver el video completo para conocer a detalle el funcionamiento y posibilidades que ofrece esta plataforma. Antes de entrar de lleno al tema, te recuerdo que en Cardmatch analizamos los productos y servicios financieros que tú nos sugieres para decirte si te convienen y cómo puedes sacarles más jugo en beneficio de tu bolsillo. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para que no te pierdas de nuestro contenido. ¿Ya quedó? Entonces, ahora sí, vámonos con la información. Mercado Pago es una plataforma de pago vinculada a Mercado Libre, que surgió en 2002 únicamente para utilizarse dentro de dicho ecosistema, como una forma segura que tenían los vendedores para recibir el pago de los productos que comercializaban. Sin embargo, con el tiempo, se le han agregado otras funciones que permiten mantener el dinero de los usuarios dentro de la plataforma, quienes pueden usarlo a través de diferentes herramientas que proporciona la cuenta como transferencia sin costo o el pago de servicios, lo cual es una fuente de ingreso para Mercado Pago, debido a que cobra comisiones que oscilan entre los 3 y 12 pesos. Pero además, la plataforma ofrece un crédito que se puede obtener de manera inmediata a través de un proceso 100% digital, con el que los vendedores pueden financiar el crecimiento de su emprendimiento. Hasta este punto, las funcionalidades estaban enfocadas únicamente en la parte vendedora, pero con la autorización que recibió de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como institución de fondos de pago electrónico, Mercado Pago realizó un cambio en sus cuentas y ahora tiene más funcionalidades que la hacen muy atractiva para cualquier persona, sea o no usuaria de Mercado Libre. ¿Cuáles son estas funcionalidades y cómo puedes aprovecharlas si decides utilizar Mercado Pago para manejar tu dinero? Uno de los principales cambios que podemos ver en Mercado Pago es que ahora tiene autorización para administrar cuentas a las que se les puede ingresar dinero mediante diferentes modalidades. Con esto, podrás aprovechar los beneficios que ofrece la cuenta y depositar hasta $70,000 pesos al mes, ya sea desde otra cuenta de débito, con transferencia o en efectivo en determinados establecimientos, lo cual te servirá para realizar de manera más fácil el pago de algunas compras y servicios, como veremos más adelante. Además de ser una cuenta de depósito, con Mercado Pago puedes tener todos tus medios de pago en un solo lugar. Y es que al abrirla, podrás dar de alta tus tarjetas de crédito y débito. Esto sin duda te dará mucho mayor practicidad, comodidad y control sobre tus finanzas. Pues al momento de hacer una compra, podrás decidir con qué medio pagar de acuerdo a la capacidad de pago que tengas con tus tarjetas de débito y crédito. Por otro lado, si tú acostumbras a enviar dinero mediante una tienda de conveniencia y pagar por esta operación, con Mercado Pago podrás ahorrar tiempo y dinero, ya que te permite hacer transferencias a cuentas de cualquier banco sin costo o a usuarios de Mercado Pago Wallet también sin costo. Hablemos ahora del pago de servicios como agua, luz y gas. Pues si tú todavía acudes al banco o a la empresa proveedora, con Mercado Pago podrás hacerlo también de manera sencilla, cargándolos desde la app a las tarjetas de débito y crédito que tengas vinculadas. Claro, a cambio de una comisión, que como ves en pantalla varía dependiendo del medio de pago que elijas. Aunque esto le resta puntos frente a la banca en línea que no cobra comisión, sí debemos aceptar que algo que nos llamó la atención de este servicio y que te será muy útil si sueles olvidar tus fechas de pago, es que la aplicación te envía recordatorios cada vez que se aproximan, algo que aún no encontramos en las aplicaciones que ofrece la banca tradicional. Ahora, si eres de las personas que suele ir a una tienda de conveniencia para recargar tiempo aire a su celular, con Mercado Pago ya no tendrás que desplazarte a un establecimiento, ya que podrás hacer esta operación de manera sencilla con los principales operadores de Telefonía de México. Bastará con ingresar tu número telefónico, seleccionar la compañía con la que tienes el servicio, así como el monto de la recarga, y por último, elegir si quieres pagar con el saldo de tu cuenta Mercado Pago o utilizando alguna de las tarjetas de crédito o débito asociadas. Otro beneficio de Mercado Pago que te ayudará a ahorrar dinero, que puedes utilizar en otras cosas, es que te ofrece descuentos al pagar con código QR en comercios que acepten este medio de pago, los cuales podrás ubicar ingresando al mapa de la aplicación desde Descubrir Locales. Asimismo, al abrir tu cuenta Mercado Pago, tendrás acceso a Mercado Crédito, con el cual podrás pagar tus compras hasta en 12 meses sin tener una tarjeta de crédito. Este crédito se puede utilizar para hacer recargas, pagar servicios o comprar dentro de Mercado Libre y con QR en establecimientos que acepten Mercado Pago. Sin duda, esta opción te será útil para pagar algunas compras y consumos, siempre y cuando elijas el plazo más corto en el que puedas liquidarlas, ya que su tasa anual promedio de 65.7% podría encarecer considerablemente el producto que pagues si eliges el plazo más amplio. Por último, pero no menos importante, debemos resaltar que una gran ventaja de Mercado Pago es que a través de los fondos de GBM puedes obtener rendimientos de hasta 6.8% anual sobre un saldo máximo de $20,000. Además de que es un rendimiento mucho mayor al que ofrecen los bancos, este se genera sobre el saldo diario que mantienes en tu cuenta y tendrás liquidez inmediata. Esto significa que podrás mantener en Mercado Pago el dinero que usarás para pagar tus superos servicios mientras genera rendimientos y con la posibilidad de disponerlo en cualquier momento, pues no es tratado a un plazo. Si quieres conocer más sobre la inversión en Mercado Pago, te dejamos en la descripción del video la liga al artículo donde platicamos sobre esta funcionalidad. Si las herramientas y servicios de Mercado Pago te parecen atractivas, puedes abrir tu cuenta en pocos minutos, ya sea desde su sitio web o aplicación. Solo debes tener a la mano una identificación oficial vigente y seguir los pasos que te indique la plataforma. Como ves, aunque Mercado Pago se creó originalmente pensando en los vendedores de Mercado Libre, ahora ya no es necesario que seas vendedor para beneficiarte de los servicios que ofrece esta cuenta, ya que puedes abrirla sin tener un negocio. Sin duda es una buena alternativa para hacer desde un solo lugar muchas de las operaciones que ya realizas el día de hoy desde tu celular sin cargar efectivo ni tarjetas, pero con la ventaja de que podrás recibir rendimientos y descuentos en los establecimientos que acepten Mercado Pago. Quizá los puntos en contra que vemos es que por un lado tus recursos no están protegidos por el IPAB, como sí sucede en la banca tradicional, y por otro, que la aplicación muestra todas las funciones y herramientas disponibles tanto para vendedores como para personas físicas, por lo que la experiencia de usuario no es tan personalizada, algo que esperamos pueda resolver Mercado Pago en el futuro. ¡Hasta aquí el video de hoy! Cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Dejarás atrás las aplicaciones de la banca tradicional para aprovechar los beneficios que ofrece Mercado Pago para manejar tu dinero? ¿Y si ya la utilizas, tienes alguna recomendación para usar a nuestro favor esta plataforma? Compártenos tus comentarios en la parte de abajo. También recuerda compartirnos qué otro tema desearías que abordáramos en nuestros próximos videos para seguir aprendiendo a usar a tu favor los productos financieros. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.